Herederas es un cortometraje documental que lo que hace es recuperar la historia desconocida de las mujeres que lucharon por los derechos de la mujer en Europa a principios del siglo XX. Hay derechos, sobre todo se enfrentan el derecho al voto, que por ejemplo en España las mujeres pudieron votar en 1933. No ha pasado ni un siglo desde que eso sucedió. Y esta película creo que llega en el momento adecuado para demostrar qué significó la lucha feminista, qué significaron los derechos que se consiguieron, esas primeras pioneras, esas mujeres que salieron a las calles, que les dijeron que esos derechos no se podían conseguir, que incluso cambiaron legislaciones de los países para que ellas no pudiesen votar, que al final fueron perseverantes, se unieron, salieron a las calles y consiguieron los derechos que tenemos hoy. Una de las cosas más difíciles ha sido conseguir todo el archivo, poder utilizarlo, darle un sentido y una narrativa dentro de la historia. Y eso ha sido una de las partes más difíciles porque además es un cortometraje que se ha hecho muy poco tiempo, en menos de nueve meses. Y eso es heredera un tributo a nuestras antepasadas, a nuestras abuelas, a nuestras bisabuelas, pero también como es poner en valor a las nuevas generaciones que también nos han enseñado que tenemos que seguir luchando porque esa lucha no va a acabar hasta que los derechos de la mujer realmente sean iguales que los de los hombres. Y las mujeres y las niñas puedan vivir sin miedo en nuestro país. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!